La soledad me ha seguido toda la vida, en todos lados, en bares y autos, en aceras y negocios, en todos lados. No hay salida, mi vida ha dado un nuevo giro, los días pasan con normalidad una y otra vez, un día en cinco a la nota, una larga cadena sin cortes. Tenemos una vida y hay que disfrutarla, pero como disfrutarla cuando siento que se acaba, cuando siento que se acaba, solo agacho la mirada y para que no me pregunten algo que no pasa nada, que no pasa nada. Claro, estoy dolido, tengo pensamientos y me siento solo y frío, pero eso no lo ven, no escuchan mis latidos, menos mis pensamientos que contra ellos yo compito. Me dicen que me mate, que yo ya no puedo, eres un bueno para nada, eres un 10 sincero, eres un 10 sincero, ahí mismo lo dice. Yo soy como Freddy Krueger, lleno de cicatrices y no hablo de mi cuerpo, yo hablo de mi alma, que porque más que lucha no consigue esta batalla. Contra mi depresión, que cargo de hace tiempo, estoy a punto de ganar y corren por refuerzos. Esta vida es prestada, lo tengo seguro, pero para qué quiero una vida, viviendo inseguro, donde todos te traicionan y hablan mal de ti, te saludan de frente y escupen detrás de ti. Es la cruda realidad, te lo acabo de decir, créeme que esto que vivo tú no lo podrías vivir, no aguantarías un solo día poder vivir así. Apenas te despiertas y ya te quieres morir, ya te quieres morir, ya no puedes continuar, te aseguro mis palabras, hoy te ponen a pensar, te pones a pensar. Y empiezas a preguntar, ¿cuándo es que acabará? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Si todo lo que yo hacía, yo lo hacía muy bien, creo que ya recordé en qué me equivoqué. Y mi peor error en esta vida creo fue el nacer, recuerdo cada cosa que a mí me dañaba. Los problemas en mi casa siempre me acompañaban, pelea tras pelea mis vecinos se escuchaban, pelea tras pelea hasta las 3 de la mañana. Dicen que la mamá, claro no te daña, pero te daña cuando sientes que ni ella te acompaña, ni ella te acompaña, no te dice nada. Yo quería tus consejos, eso es lo que yo deseaba, y eso yo deseaba poder hablar con usted. Pero en un parpadeo se nubrió en un 2x3, no lo podía creer, no lo podía avanzar, no lo podía creer, me estaba a punto de matar. Las pastillas por la garganta empecé a ingerir, diciendo perdón familia, pero hoy tengo que partir, hoy tengo que partir. Ya me cansé de sufrir y con lágrimas en los ojos, hoy me fui a dormir.